Te saludo con mucho amor. Mi nombre es Marisol y les doy la bienvenida a todos los que acuden a nuestro canal buscando la palabra de nuestro amado Dios Padre. Aquí encontrarás un refugio espiritual y una guía en todas tus dificultades. Entrégate a esta oración con tu corazón y con toda tu fe y esperanza. Deja en los comentarios tu deseo o súplica para poder ayudarte y te pido la colaboración de que me dejes manito arriba o un me gusta en el video pues esto nos ayuda a subir más oraciones. Y no olvides suscribirte si no lo has hecho. También activa la campanita para que te notifiquen cuando se suba un video de oración. Estas oraciones no las encontrarás en ningún sitio. Son de exclusividad, originales y llenas de poder. Con el permiso de nuestro Señor Jesús empezaremos la oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Padre, mi Dios Todopoderoso. Gracias por este nuevo día que comienza. Gracias por permitirme ver este amanecer. Este amanecer que está lleno de vida. Está lleno de renovación para mi vida. Este día empieza con abundante amor y con abundante armonía. Porque tengo sobre mí todas tus bendiciones. Mi Padre amado, yo siento que todas esas bendiciones y todo ese gran amor tuyo llegan a mí. Por eso estoy en este momento de oración entregada a ti. Agradeciendo que tu voluntad siempre sea favorecerme. Gracias, mi Señor, por permitirme abrir mis sentimientos hacia ti. Y te pido que yo tenga la humildad de poder abrir mis sentimientos hacia mi prójimo. Así, mi prójimo no me demuestre amor hacia mi prójimo, no me demuestre aprecio. Que yo pueda tener empatía hacia ellos y que yo pueda manifestarle con mis sentimientos todo tu amor, mi Padre amado. Yo quiero manifestarte todo el amor que siento por ti a todo mi prójimo. Yo estoy en este día que empieza envuelto por tu luz. Yo estoy envuelta en toda tu energía de amor. Yo estoy rodeada de toda tu gran misericordia. Yo siento, Padre, que mi alma en este momento de oración es renovada por ti. Yo siento que este día estará lleno de pensamientos y de actos positivos. Y que todos estos actos y estos pensamientos traerán a este día toda la armonía y el amor que me llevarán al éxito durante todo mi día y durante toda la noche. Yo voy a estar lleno del amor, de la paz y de la armonía que tú me das. Y voy a sentir y voy a recibir todas mis bendiciones con todos mis hermanos. Padre amado, hoy soy tu hijo hecho con tu amor. Hecho por ti con todo el amor y la armonía. Yo acepto el gran sacrificio que fue la locura de tu cruz. Solo tú, Padre, porque estabas lleno de amor, hacías eso por nosotros. Solo podrías haber hecho este acto por nosotros. Yo quiero, mi amado Padre, que me lleves al camino de la abundancia, que me lleves por el camino del amor, que me lleves por el camino de la prosperidad. Muéstrame, mi Padre amado, ese amor infinito, ese amor con el que me diste tú la vida, ese amor y esa bondad con la que me creaste. Ese amor con el que cada día me proteges de todo peligro y de todo enemigo. Ese amor que me protege del odio, de la ira, de la agresión y de la envidia, mi Señor Jesús. Protéjeme, que este día el mal no se apodere de mí. No permitas que el mal ni los enemigos se acerquen a mí. No permitas que ningún peligro me rodee o se acerquen a mí. Que yo me aleje de todo peligro. Que yo me aleje de todo acto que yo haga que te pueda desagradar. Hoy, Padre, quiero ser en este momento de oración como tú, mi Jesús. Dios, lleno de amor por el mundo, ser la luz del mundo para poder iluminar mis caminos. Y para poder alejar todas las tinieblas causadas por la maldad y por el odio. Mi Jesús amado, deseo ser instrumento en tus manos de bendiciones para los otros seres humanos. Quiero reflejar plenitud y bondad y sentirme orgulloso de ser tu hijo. Yo, mi Padre amado, en esta mañana y en este día te pido perdón porque a veces me alejo de ti. Y acudo a ti cuando estoy lleno de problemas, de atribulaciones. Prometo estar siempre en comunión y en oración contigo, mi Padre Todopoderoso. Quiero estar siempre contigo, mi Dios. En este día te pido que me des sobre todo mucha sabiduría. Y que esa sabiduría divina, proveniente de Dios, tú, Padre nuestro, Señor, mi Señor, nos dé su poder divino. Y tú, amor dentro de mí, Señor Jesús, bendigo todo mi día y toda mi noche. Te pido que todo este amor que me das se convierta solo en cosas positivas. Que dé frutos en este día y sea uno de los mejores días de mi vida. Espero que en esta mañana, que en este día o esta noche, yo sea digno de tener tus bendiciones, mi Señor Jesús. Prometo que hoy será un día en donde todas las ataduras que me perjudican se romperán. Porque yo entregaré a mi Dios todas estas ataduras y sé que seré transformado en material y seré transformado en espiritual. Y que toda la abundancia y que toda la paz llegarán a mí y a toda mi familia. Mi Señor Jesús, tus bendiciones las voy a compartir con todos mis seres que estén a mi alrededor. Para poder mostrar tu amor y poder, mostrar tu misericordia. Guía mi guía, llénalo de victoria, llénalo de éxito. Amén. Amén.